Conoce el paso a paso para inscribirte a la convocatoria Un Ticket para el Futuro. Paso 1. Ingresa al portal. Ingresa a la página www.ictex.gov.co. Haz clic en la sección Créditos. Luego busca el botón Fondos de Administración y haz clic en el botón Fondos Mintic-Funtic. A continuación, selecciona Fondo Un Ticket para el Futuro. Antes de iniciar con el siguiente paso, te recomendamos Leer detenidamente los términos y el reglamento operativo de la convocatoria. Consultar la lista de diplomados disponibles para la convocatoria. Inscribirse en el diplomado en la universidad. Recuerda que debes tener un soporte de la inscripción donde esté tu nombre, la universidad y el programa que realizarás. Pagar el estudio de SIFIN. Si lo pagaste para la convocatoria de posgrados, no debes pagarlo nuevamente. Paso 2. Regístrate. Ingresa al formulario de solicitud. Para esto, debes incluir la información de tu correo electrónico y elegir una contraseña. Acepta los términos y condiciones y haz clic en Registrarse. A continuación, recibirás un mensaje de confirmación en tu correo electrónico. Este te servirá para ingresar a la plataforma. Cuando hayas ingresado, podrás visualizar las convocatorias disponibles. Asegúrate de seleccionar la convocatoria Un Ticket para el Futuro País Convocatoria Diplomados. Haz clic en la convocatoria. Paso 3. Diligencia los formularios. Diligencia los seis formularios con la información que te solicitan. Recuerda que cada módulo se activa únicamente cuando hayas diligenciado de forma ordenada y completa cada uno de ellos. Recuerda que en el módulo Carga de Documentos, debes subir los documentos en PDF. Una vez hayas completado el diligenciamiento de los seis módulos, se activará el botón Completar Solicitud. Cuando hayas completado la solicitud, podrás visualizar el resumen de la información diligenciada y se generará un ID de solicitud. Debes asegurarte de recibir este ID de solicitud. De lo contrario, no habrás quedado inscrito en la convocatoria. Recuerda que una vez finalices la solicitud, no podrás generar modificaciones a la información registrada. Cuando hayas finalizado el proceso de inscripción, recibirás un mensaje en tu correo electrónico confirmando la inscripción a la convocatoria. Si resultas elegido para participar de la convocatoria, recibirás un mensaje en tu correo electrónico para que continúes con el proceso. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte con las líneas de atención del ICTEX en Bogotá, 601-417-3535 o en la línea gratuita nacional, 601-018-916-821. Mintic, el futuro digital es de todos.